Aquí viene No sé cómo eres Cigarro, humo Ay, Elisa Gracias Ya lo vi La viga Se te quiere un montón Gracias, gracias Así no es una pipa Así no es una pipa, hija mía ¿Has visto? Ya lo sé, por eso dije ¿Has visto una sirenita? Ya lo sé, por eso dije En la sirenita hay una pipa Ya lo sé No, se lo hace ¿Cuál es de Perú, no? Sorry, no escucho muy bien ¿Eres de Perú? Está nacido Acá la familia Pero no es que no es normal Este, gracias Si tu novio no te mama el culo Arre, ¿qué? ¿Qué? Feliz de viagro ¿Cómo? Amón Sí, Amón Tiene que ver con Amón Tiene que ver con Amón Espera, ¿qué es? No mami ¿Qué es hoy? ¿Color? ¿Color? ¡Tiro! 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 ¡Loco! Te juro que... No, sí, estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena Está bien, no estoy contigo ¡Tiro! ¡Chara de calles! Oye, nos estamos dando, ¿eh? Oye, oye, oye Tranquilo, tranquilo So, manito So, manito Está en el puntaje, pues chistos Vámonos dando, dice, a ver. Vámonos reina, vámonos reina. ¡Ah! No pude escoger, estaba chateando. ¿Para qué se cogió eso, amigo? A ver, y no sé cómo... Sí, sí, reportame, porque no sé cómo desiguales. No, googlealo, pues, googlealo. Googlealo, no pasa nada. Yo cosas que no sé la googleo en mi mano izquierda. Si no son de mi ciudad, no lo van a entender. Peligroso, peligroso. Achorado. ¿De dónde es? El de Ecuador. Lavado de activos. Ya, casi, casi. Ya, lo hizo. Estafa. Barredero. Tiene que ver con mi palabra que yo puse. Extorsión, eh... ¿Qué es eso? A ver. Es como la palabra que yo puse, pero en verbo. El verbo. No, en la acción, en la acción. Coimar. Coimera. Comerciar. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver con extorsionar y comercial? O sea, yo no puse extorsionar, cobrú. ¿Qué es eso? ¡A los años! Le puso comercio. Ay, sí, sí, sí. Se te pasa por recalentado, hijo mío. Que ando recalentado. Ya, recalentado está arriba, mío, porque yo me... ¡Epa! 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 Porque está recaliente, dice. Que está recaliente. ¡Esta es la playa! ¿Qué es lo que tienes? ¡Esto! ¿Quién es Pichu Heart? Estamos a la playa. ¡Uuuu! ¡Para! ¡Adiós! ¡Cale! ¡Escribe ahí, ahora sí! ¿Cómo? ¡Sombría con L! ¡Salud a L! ¡Aaah! ¡Pichu Heart! ¡Esta partida no vale! Papu, feliz día. Yo me fui. ¡Hola, Jinko! ¿Qué ya vino Papu? ¡Uy! ¡Qué viste, está más lanzada por Papu! ¿Qué? ¿Te gusta Papu? ¿Te gusta Papu? ¿Te gusta Papu? No, 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 no. Lo digo para... Yo te diré porque yo hablo con Papu. Hay muchas detrás de Papu. ¡Ay! En tu turno es como el 434. Sí, él es como... Sí. No, pero... O sea... Papu no me enseñó a la cualquiera en su directo, así que... Ahí no me enseñó nada, ahí no me enseñó. Nadie lo ve, pues, diferente. Se acudó de mí. ¿Cómo? Papu solo... Papu solo... Papu solo... Hasta con una amiga de él mismo. Te lo juro. Con la... Con la mago, el día. No quiero nada de él, ¿no? Dios... Ya, esto es serio. ¿Ya estamos en directo? Sí, la triste realidad. La triste realidad. Dije, ya se... ¡Excelente! No sé quién fue, excelente. Dios mío contigo, ma... ¿Qué es eso? Esto, por supuesto, es un gato. Eso está pero mal, brother. ¿Cómo se va a hacer un... Una girafora? ¡No, no, no! Él dice... ¡Ay, Dios mío! Él dice... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horrible! Es dibujo más feo que he visto en mi vida. Gracias. Estudio diseño. ¿Qué es tu sentimiento? Estudio diseño. Estudio diseño, por si acaso. Gracias. Uy. Hoy no, ¿entiendes? O sea, ese caballo tiene la cola pelada. ¿Y cómo te gusta pelar? Peluda. Tranquila, tranquila. Que está casada. Está casada la niña. Eso nunca fue impedimento. Uy. No me coquete, por favor. Gracias. Por lo menos, por lo menos, se da cuenta. Ya, lo puede considerar un cabrón, otro de lo que sea, pero es una acción. ¿Qué permite? ¡Papo, Alejo! ¡Muy bien! Oye, aquí... ¿Qué están haciendo ellas? ¿Qué están haciendo? Aquí escuché que una persona habló mal de mí. ¿Y cómo así estás? Y eso me hiere el corazón. ¿Qué vino con papo? ¿Qué te haces mal de ti? ¿Es papo? ¿Einspeed? Eh... Papi, yo solo estoy diciendo... ¡Transportador! Es la acción, la acción. Transportación. Ese palabra no existe, pero por si acaso. Transportar. Transportar. Entro, entro. ¡No! Lo escribí mal. Oye, papo. Papo, hable con el hombre. ¡No! ¡Qué fue alegría que se copió el video! Yo, obviamente, María. Digo, María. ¡Uy! ¡No! ¿Por qué me confundes con Marijo? Es un insulto. Es que a cada rato dices papo, papo, papo. Es verdad. ¿Sabes qué? Que te quiero mucho. Ya, listo. No te conozco, pero... Ella no está en el disco, ¿no? No podía estar en el disco, ¿no? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Oye, ¿qué le pasa a día a él? No, ¿qué le pasa a día a él? No, ¿qué le pasa a él? Sí, sí. Sí, sí, sí. Escuchá a él en el directo, creo. Ajá, el viejo de 25. No, no, no. Hola, Diego, comienza a meditar. A ver. Ojalá hable como hombrecito. ¿Me escuchan? Uy. Hable como hombrecito, vaya. Uy, 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 está la vaina. ¿Qué es Pacoel y te dispara? ¿Qué corazón? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Elizabeth? Gatsby. ¡Ay, no! Me hirió, me hirió eso que me dijiste en el corazón, muy profundo. Ya, yo más tarde tengo llamada contigo, tú ya sabes cómo es real. Uf. Yo no dije la intención. No, o sea, ¿qué dije? ¿Qué dije? Mientras no te duermes, ya sabes. Yo no digo Gatsby, yo no digo Gatsby. No, a ti, Elizabeth, tú, no, tú todavía... Ah. Tú todavía no me puedes herir, dice. ¿Ves cómo yo? Me han dicho que tú tienes tu harem y que tengo que hacer cola, dice. Sí, sí, sí. No, no, nadie, nadie, nada, nada de nada. Yo, yo, yo manejo su harem, pero él solamente trabaja ahí, nada más. Yo lo ministro. Lo catalogamos nomás, ¿verdad? ¿Sí o qué? Brother, yo no sé de dónde sacan tantas cosas, te lo juro, ¿verdad? A ver, es como... ¡Ay, hijos de puta! ¿Por qué me penalizan hoy? Ni idea de lo que él dice nada. Le veo para analizar al hijo de su madre. ¿Qué, hijos de puta? Es que ya estaba recalentado, hijo de puta. Abre, pues, el link. Ajá, chale. Ay, 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 ay. No, se eligió otra cosa. Este, una cosita. ¿Estamos en directo? Que sí, normal. Sí, sí. Están haciendo karaoke, disculpen. ¡Uy, Dios mío! Esto es una... Ah, los karaoke con juguetes, ¿te acuerdas? Chale. Sí. Una galleta de la suerte. Bellota. Esa, esa cosa es... Ya, ok, ok. ¡Ay, no! Me confundí, pero dejen terminar mi ardilla. Ya, listo. ¿Ardilla? Bellota. ¿Qué es la clave, chicas? Ya, escúchame, espérate. Está en el Discord. ¿Alguna, qué estás hablando? Ya, gente. ¿Qué es esto? ¿Un árbol? ¿Qué es esto? ¿Una bellota? ¿Una bellota? Bellota. ¿Alguien qué es Cortés? ¿Qué? ¡Ah! ¡Cortés! ¡Ah! No, ¿no es Castor? No, chicas, es el árbol. Es el árbol. ¿Qué? ¿Alguien qué es Cortés? Ya son de Ecuador, ¿no? Son de Ecuador, ¿no? Sí, señor. ¡Qué muy bonito dejo, me encanta! Es muy bonito dejo. Pero es que somos de la costa. Eli, una pregunta, Elizabeth. ¿Has tomado el día de hoy? ¡Corteza! ¿Corteza? ¿Yo a tomar, no? No. ¡Colón! ¡Parece, parece, Eli, que te voy a bajar un poquito de volumen. ¡Se me olvidó! ¡Parece, parece, Eli, que te voy a bajar un poquito de volumen! ¡Parece, parece, Eli, que te voy a bajar un poquito de volumen! Oye, papo, ¿está que te lanzan los perros? ¿Qué? ¿Quién? Ponte un albergo, Marilón. ¡Papu! No. Ponte un albergo, eh, que dar tanto perro. ¡Papá! ¡Oye, bájale, bájale dos! ¡Ay, qué pongo! ¡No te confío! Te digo que lo penalicemos. Esto es una mano. Esto es una mano. Voy a silenciarme, ¿eh? Y esto es que lo mueve. ¿Cómo se llama la estiración? Lo que el gas vio hace siempre. Lo que yo hago siempre. Yo, ¿cuál es el problema? ¿Quién es recalentado? Yo, que siempre ando recalente. Oye, brother, no se hizo esa reunión en Minecraft. Para el fin de año, para el fin de año. ¡Yo quiero que me vayas! ¿Qué es? ¡Gaby, lo que tú haces siempre, hermano! Lo que yo hago siempre. Las tichulas y tal. ¡Ani, por aquí! ¿Y qué es ese dibujo, loco? ¿Estás quitándola? Era una mano, era una mano. ¡No, hijo de... ¡Nana! Yo también quiero este dibujo. ¡Hablen más, chicos! O sea, me emociono. No entiendo. ¿Por qué se emociona? ¿Que le gusta oírte? ¿Ya pide eso? ¡Chal! O sea, se fue la que le dañita, muy bonita, se dejo, de ustedes. ¿Tú eres de dónde eres? ¿De Perú, verdad? Sí, soy de Perú. ¡Lamadora! No, no es lavadora. Eh, secadora, tampoco. ¿Seca porra? No. Ahora la importante está acá. Ah, ya regresé. ¡Lava! ¡Epa! ¿Lava, Dolanés? ¡Va, Mónico! ¿Etergente? Por ahí, por ahí van los tiros. Si no es detergente, ¿cómo es? Por ahí van los tiros, pero este es especial. ¿Sí? Este es especial. ¿Sí? ¿Cómo? Solo tu papá las tiene, saludos. ¿Por qué haces debajo mío? ¿Qué pasa? ¡Eh! Esto está manchado. A ver. Recién juego. A ver. Yo no he hecho nada, dice Joel. Oye, sí, sí, sí. Yo soy nueve. Acá aparece de color azul. Ay, qué bebé. ¿Qué dice? ¿Y endulzante qué? ¿Endulzante no? ¿Qué se le echa la ropa? Soy suave. Ah, está bien. A ver, mementas, oye. Hay una lavadora, hay un polo y hay suavizante. Primera vez, primera vez en la vida. Sale de aquí, sale de aquí. Para que yo lo haga. Para que yo lo haga. Para que yo lo haga. A tú o a te lo... Ay, ve en su voz. Oye. Oye, relaja tú con la María te pega. Oye, en serio, Eli. Tranquila. La María te pega. Tranquila. La María. No, la María te pega. La otra vez está de coqueta con cierta personita, me la debe. Así que... Diría algo, pero mejor no digo nada. O sea, Juan, estamos en directo, por favor. No, esa tiene esa cosa. Gracias. Estamos en directo, entonces se me cae. Al coro, entonces no. Uy, ya... Persona. Persona. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? A ver. La cabezona. Eso es. No, ya ve, ya hay. Riñón. Eh... Sí. ¡Guau! Ya sé. ¡Uh, soy un riñón! ¿Cuál? ¿Estómago? Sí. Horrible. Horrible. ¡Ay! ¡Ay, que creo que estómago! Pensaba que la habían apuñalado. ¡El creo estómago! Es un orgánico. Nico es una crack, ¿eh? Nico es una crack en este juego. No, no tanto. A ver si me va bien. A ver si me da mal. Eh... ¿Qué pasó recalentado? Estoy encima tuyo. Mmm. ¿Qué pasó? Tranquilo que estoy abajo del Gatsby. ¡Ay, ay, ay, ay! Solamente no se mueva rico que me emociona. ¡Uh, me vengo! ¡Vamos, Pichu! Quien tiene el más marcado lejos, ese es el Papo. Papo habla más, fue... Papo habla feo, ¿sí o qué, Gatsby? Papo tiene asiento de la sierra. Pleno. Este es el de la sierra, tiene familia, ¿sí o qué? Sí. Yo el Tierra es Otavalo, ¿no? ¡Qué bonito! A ver, gente, no sé cómo dibujar esto. Obviamente es lo que a ti te encanta. Pero este gato es de color marrón y negro. Angora. Este gato es una raza. Angora. Es marrón y negro. Angoras. ¡Marrón y negro! ¡Vamos, Gatsby! Y... No sé, no sé cómo se le dice. Siamesa. Perfecto, Nichan. A ver. Dale, dale. Negro y marrón. Dale, dale, Nichan, rápido. No, no sé qué es. No, no sé qué raza es. Buenísimo, ¿sí o no? Este... Gatsby. Ya quiero saber la palabra, brother. Ya quiero saber la palabra. La palabra era Pichula. ¡Ah, que sí era el plural! Y yo lo escribí mal también. Los hubieras dibujado. Los hubieras dibujado ahí a Joel. Ah, no, pues este... Déjenme hablar, Papu, por favor. Quiero música para mis oídos. ¿Qué dices? Oye, Papu, Feliz Navidad, Papu. Haga alguna llamada y ya está. Sí, por Dios. ¿La escuchas en directo? Oye, este... Oye, este... ¿Cómo te llamas? Elizabeth, ¿no? Sí, ¿quién me está hablando? Ven, ve, ve, ¿no? Sí, sí, sí. Este, mira, mira. Si Papu no... A la final no te para bola, porque ya tiene alguien... Tú tienes un premio, pero... De consuelo. Tienes un gemelo. ¿Qué más quieres? Lo mismo, pero más barato. ¿Tienes un gemelo? ¿Y quién es su gemelo? Se llama Eric. El gemelo. Es mi gemelo. ¿Qué? La diferencia es que... Eh... Chico, ya me voy a tirar la besura. Pero es más guapo. Ay, me lo dijo, lo dijo, me lo dijo todo. Ay, qué escribí. Pero es más guapo, sí, es verdad. Es más guapo. No, no se preocupe. Es más guapo. Respeto a Marijo y respeto a tu arema, así que... Respeto a Marijo y respeto a tu arema, así que... Respeto a Marijo y respeto a los perros, Marijo. Lo que estáis diciendo es que quiero hacer la... A ver... Yo quiero hacer la otra, Is. Yo quiero hacer la número 550 mil de tu lista, Is. Broder, yo no sé por qué... No, yo sé la firme, gente. Yo no entiendo por qué... Todo queda grabado, todo queda grabado. Está todo grabado. Ya tiene español, ecuatoriano, ahora peruana. Tiene Marruecos, tiene... No, no, no. Te cuento que la mayoría de mis amigas acá son peruanas, ¿sabes? Más que... Yo no quiero... Escuchen, este es fácil. Este es fácil. Si no la adivinan, al instante... Es súper fácil. Apúrate que te baniemos. Banéelo, banéelo. No, no, no. ¿Qué es eso? Es un libro. Vibria. No mames. No, no, no. Oye, yo no sé si era fácil, no, eh. Oye, ¿qué es? Pongo la letra. Pongo las siglas. Uy, uy. El recalentado y yo estamos ahí. ¡Critura! ¡Critura! Ahí. Relax. Ahí no es gratis, compa. Sí, pero relax. Eh, Biblia. Por ahí. Biblia. No. Cualquier cosa interna. Qué interna. Interna. Así funciona. Dios. No lo dice. Lo dice la Biblia. Por favor, respeten la Biblia, gente. No respetan el divino Bale y van a respetar a él. ¿Divino qué? ¿Divino Bale? Bueno, por lo que veo, me han dicho que tengo que hacer cola, no, ya fue ya. Nada. No hay colas, no hay nada. Esto es otra vez. ¿Engrampador? Uy, ya sé qué es eso. Ya no es dentadura, es postiza. Ya, y... Escribe Bart. Ah, no. No voy a decir nada. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya. Sentiza. ¡Aden! Uy, están cantando. Gracias, mi reina, por pasarme la clave. Ah. No, recalentado, sí, igual que yo, no puede ser. Eh, eh, ya son dos calientes. Ya, déjame ir, ya déjame ir, pero... Ya son dos calientes. Ya son dos calientes. Ya son dos calientes. No sé qué les pasa a esta vez a ustedes, chicos, están bien raros el día de hoy. Les afecta la Navidad. No, no, no. La Navidad les ha afectado. Sí, sí. Ya dejen de tomar ese chocolate que no es chocolate, ¿ah? Uy, rico. Mejor leche, ¿sí o no? Oye, Joel, la reunión, Joel, chale. Te lo juro, bro, estoy extrañando como no tienes idea. Oye, ahora que me acuerdo, yo no tomo chocolate. Primero año nuevo de baño en Navidad que no tomo chocolate. ¿Pero qué es esto? Esto es un... ¡Perezoso! ¿Cómo se escribe? ¡No, no, recién lo vi! ¡Ah, bien dibujado! ¡Tiene la cara de Manuel! ¡Igualito al Gabo! ¡Igualito al Gabo! Ya sé por qué... Ya sé por qué... Ya sé por qué... Ya sé por qué Papo no hace directo de pinturillo ya. ¿Por qué? Está abajo, muy abajo. No, 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 es que escribo lento. Es que es lento. No, 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 y además que... Y además que... Y así no se disfruta mejor. A ver... ¿Este es pinturillo o qué estamos jugando ahora? ¡Ay, no sé! ¡Vamos a la mineta, vuelva! Ya. Nico está aprovechándome hasta arriba. No, diferente. ¡Este es un león! ¡Ay, Nico! ¡Dibujalo! ¡No tengo pulso! ¡Este es un león! ¿No quieres que ganemos, no, Nico? ¡Este es un león! ¡Selva! Y acá hay un ciervito. ¿Qué se lo come? ¿Qué se lo come ya? ¡Eh, cena! ¿Este animal qué vendría a ser? ¡Presa! ¡Este es un animal! ¡Este es el león! ¡Y esta es el preta! ¡Hay películas de eso! ¡Hay películas de eso! Escuchen, escuchen. Hay películas de eso. Que es un juego también que salió hace poco. Que tú ves en diferentes colores. ¡Que está Andojo Ashener! ¡Ni idea, bro! ¡El depredador! ¡Champura! ¿Estás saliendo? ¡Qué juguete! ¡Es un gatito! ¡Es un gatito! Yo te hubiera dibujado al depredador. ¿Para qué me haces? ¡Alguien ver sus depredadores! Están que se pasan fotos. A ver, a ver. Nicole es la novia de Nijota, ¿verdad? Entonces me imagino que están que se pasan fotos. No, no, no. Están que se pasan fotos. Para tu información, papi. Yo lo adiviné tercero. Para tu información. Para tu información. No, no, no. A mí no me engaño. Saludos. Tú cállate poco, hombre. Vamos, Gasti. ¿Qué es mi corazón? ¿Qué es mi corazón? Acá. ¡Calla! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esa es la caracuda madre. ¡No, no! ¡No! ¡No me confundí! ¡No puede ser! Ya no quiero jugar. Ya me piqué ya. ¿Qué es esto? Es... Que se pica mierda. Espiral. ¡Ah, LOL! Ah, ¿con qué? Ya saben. Sí, que tú no estás. Hola, pati, pati, pati. Vaya. Creo que he ganado. Me está buscando. Me vas a encontrar, ¿ah? Caíte. Creo que he ganado. ¿Por qué? Raíte. Yo recién... Yo recién... Ya, ya. Llora. Yo quiero ver a las caras. Saber a quiénes me enfrento. Ahí dice. Uy, así se comienza. Uy. ¿Qué prende cámara? Dice. ¿Qué le pondremos cámara? Yo creo que no puedo prenderla por el momento. Ahí hice directo. Ahí está. Ah, yo sé. Si no lo eliminan es que ya... Ya no puedo hacer nada por ustedes ya. ¿Qué es eso? Estas son personitas. Pero... ¿Qué está dibujando? No entiendo nada. ¿Y la...? ¿La primera letra? ¿La primera letra? No. A ver, acá está... No sé, una pantalla. Acá está... Libros. Voy a silenciarme, gente. No entiendo qué es. Acá está, no sé... Hojas. Referencias, ferronas. O pedorras. No sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hacen estas personas? Es un conjunto de personas, ¿ok? ¿Qué? Orar. No, no. ¿Qué son este grupo de personas? Se reúnen. ¿Qué son? ¿Qué son ellos? ¿Reunión? Es un conjunto de cinco personas. Ah, grupo. Hija mía. Ah, a ver. Hace media hora. Pero qué próximo dibujo. Pésimo. Casi... Casi escribo gripe. Casi... Gripo. ¿Gripo? Sí. Tienen sabios. No, es urgente por... ¡Ah! Papo, no me... No me gusta tu novia. Mucho grita. Oye, oye, oye. Yo no tengo novio. ¡Epa! Uy, altas declaraciones para María, ¿eh? Pobrecita. Yo pensaba que por eso lo venía. No, 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 no. A mí me van a chotear y eso que yo no he dicho nada. Esta es una pera. Cacahuate. Es una papa. Papa. Te tiro. ¿Qué es esa mierda? Esto es... Friolento. Ya no quiero nada. ¿Qué eres? Maní. No, 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 no. Pasa. Espérate. Mis puntos, mis puntos, apura. No, peludo, what the fuck. Ay, la madre más. No, 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 espérate. No, me está buscando, ¿eh? Está, está perdiendo... Está haciendo horas para que perdamos puntos. No, 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 no. ¿Cómo voy a ir? Es una moleta. Es de la familia de las... Lo más pequeño que una molécula. Chamara, no se está descubriendo. No se está descubriendo. Ay. Es lo más pequeño. Y está compuesta por electrones, protrones y neutrones. Excelente. Excelente. Atum. Mi amigo el físico. Atum. 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 Ah, que quiere decir Atoma. Atum. Atum. El único que está compuesto por electrones, el otro es Atum. El otro. Este... Eni Jota, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama recalentao? Emanuel. ¿Por qué no me lo pregunten? Emanuel. No, tampoco. Emanuel, este lema, este lema Eli. Emanuel. Ah, ok, ok, ok. Bueno, ya que... El pelo, el pelo. Yo tampoco. Ah, nada. Ah, bueno. El sí está reservado. El es mío. No es tuyo, Eli. Es mío. Oye. Pero, ¿quién dice que...? No, 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 no. No quiero nada, ya. Puerta. Caja. ¿Qué dice, pero...? Tú... Ah, olvido. Libro. Mapa. ¿Qué es esto? Libreta. Eres como un periódico, Diego. Es lo que va aquí, es lo que va aquí. Ah, ya. ¿Dónde aquí? Tríptico. Ya está. Ya está. Ya está. Papi. ¿Qué? Comienza con la y latina. Me gusta jugar con el papo. En el trabajo, en el trabajo de tesis, ¿qué es lo que lleva al inicio? Para enumerar las páginas. Hijo de tu madre. En el carro, pensaba que estaba bien olvidado. ¿Qué comieron, chicas? ¿Qué comieron, chicas? ¿Qué comieron, chicas? ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? Esa risa. Oye, oye, oye. Oye, NJ. Tú sí, ¿no? ¿Yo qué? Tú sí te comiste lo que querías comer, ¿no? Oye, oye. Oye, oye. Está muy directo. Ema. Ema. Tranquilación, por favor. No de inquietación. Cae niñeación en este directo. Esto es una manzana. Mora. Pera. Tomates. ¿Qué dices? No está bien hecho el dibujo, ¿eh? Primera vez que te salió algo bien. Sí, primera vez. Te agradece. Primera vez, hermano. Siempre marcando tendencias al curso. Oye, ese fue Elizabeth. La asustaba. ¿Cuál es Elizabeth? Que se fue Elizabeth. Elizabeth. ¿Cuál es la Pichu Hark? Pichu Hark. No. ¿Cómo se ponen sus nombres, entonces? Ahí yo veo Pichas a dormir. Estoy, bros. Bros. Van a ser mis bros. A ver, a ver. Yo pongo mi nombre en todos los pueblos. Yo puse mi nombre. A mí me encuentran en cualquier red como Gacha. A mí como NJ. Y a mi reina también como NJ. ¿Cómo te llamas en realidad? Gaspi. Anthony, Gustavo, tú haciéndolo. Anthony. Está con un palito. Anthony, pero le dicen Antonio. Síganme en su Instagram. Está como el Gatsy. No paro. Está como Anthony. Esquí, 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 esquí. Nevado, nevado. No, está bien. Es la acción. Esquí. 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 ¿Cómo se va a hacer la acción? Esquí. ¿Quién dibujó? ¿Quién está dibujando? Oye, es la persona, no la acción ¿Quién está dibujando? La novia enejota A ver, toca recalentado Me toca al señor caliente Oye, oye ¿Qué comiste, Manuel? ¿Qué comiste? Confirmo Pavo, con relleno y lo típico ¿Esto es jeringa? ¡No! Espérate, ay mierda ¿Qué? Oye, tiene la pichula inmensa Oye, ese hombre parece que está que se... ¡Cállense! No se vale Ay, no Ahorita la pichula va a subir, ¿eh? Cuidado Te emociono Y es obvio Si subes es porque te emociona Es más natural, ¿no? Entonces, siempre andamos emocionados Confirmen Saludos Saludos ¿Qué? Oye, es el mono No tremen No tramen al señorito Oye, ¿por qué? El recalentado se pone a caliente Dice Ya, ya Cállense, cállense Que el más guapo va a ir Aquí está la agua Que traigan agua, dice Salud, gente Salud Hay que apagar el ingenio Ah, no, tómalo agua ¿Qué dijiste? Dame ese entreguito ¿Qué? ¿Qué es eso? Una caja, un panel ¿Qué es? Unboxing Es una caja Sí Es una caja Ah, fotocopiadora No No sé No sé Varias cosas Fotocopiador Y todo se le ponen aquí dentro ¿Qué es eso? ¿Qué? Esto es una caja Uy, uy, uy Una caja Ya me emociono Que me emociono Cuidado Cuidado Todo lo ponen aquí dentro No sé A qué le pones Cuadernos No No ¿Por qué? ¿Por qué la vida no quiere? Que me emociono No 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 sé ¿Por qué tiene este arriño? Y luego esto se cierra Dale Encaja que Estoy muy blandita Tengo que estar más Uy, uy, uy Relájese Ya está ¿Para qué tal? Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien dibujado Está bien Está bien Está bien Está mal dibujado Está mal dibujado A ver, vamos a ver a la mejor A la que dibuja mejor de aquí del grupo Pichajor Pichajor ¿Qué es? Vamos, pichajor Vamos a ver a la pichula Ok, gente Chequen ¿Cómo se llama ella? Chequen esta ahí Pichelli Pichelli Dime pichula, no, no, no tengo problema Pichelli Pichelli Ya, por ahí ¿Qué hace? ¿Qué hace? Rotar Girar Tengo cierta química con el ¿Cómo me va? Uy, cierta química ¿Es en serio? Uf, uf, uf Yo tengo física Yo tengo física con el El Gatsby Yo tengo tecnología con Yo tengo anatomía Yo dije cualquier cosa directo Uy, uy, uy Estás girando Estás girando ¿Girar? ¿Girar? ¿Qué? Islas alto ¿Girar? Ahí Santa Claus escuchó tus deseos de mi vida Ah, caray No quiere que suba Quédate abajo Quédate abajo Nico, ¿qué haces ahí abajo, Nico? Es que 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 A Nico Lo escuchó Muy bajito Como la A ver Escuchale más fuerte Bajemos a todos ¿Qué? Pero mi fono no me ha quedado mucho No quiero gritar Pero Es que Habla Es lo que sé Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Yo me voy a comer Telepatía, telepatía Dime la respuesta ¿Qué? ¿Monito? Aquí falta mi baby ¿Dónde está mi baby? Una ardilla Terrible ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé dibujar Ay, perdón ¿Esto qué es? Una ardilla 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 Mono Ya, chance Chance Sí, chance Lo que ustedes Dicen Araña No puedo dibujar Con el mago Juro No, yo A mí tampoco Me sale ¿Sale ¿Sale? No No, gober Gatsby Yo también Soy igual De manco Que tú No puedo dibujar Con el mago Loco Te lo juro Pero Baja la sensibilidad ¿Qué es eso? Eso es Pepe Ya está Ya está puesto ¿Qué? ¿Qué es lo de adelante? Cuercuaraña Cuercuaraña ¿Cómo siguieron esos pincones? Es un pingüino Un castor ¿Qué le va a hacer? Es un castor Hijo de pincón ¿Qué le va a hacer? Es un castor Me perdona ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás los dientes? ¿Dónde estás los dientes? ¿Dónde estás los dientes? ¿Cómo no? ¿Cómo es? Es un castor Loco Yo no puedo dibujar en persona Pero con mago No puedo Voy a dibujar Voy a dibujar Atentos al dibujo Esto es para que lo adivinen rápidamente Esto es para que lo adivinen rápidamente Es mano de valor ¿Qué será? ¿Qué es eso? Lo adivinen rápidamente ¿Por qué será? No sé No sé Qué es eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ay cómo se llama eso? No gasto hijo de poca Hace rato lo serait loco ¿Cómo se llama eso? Dios mío la acción, la acción ahora si no me pueden decir nada es un buen dibujo, yo dibujo bien enseguida lo entendí ven ven a ver recalentame reportemosle una de Spar si, reportemosle una reportemosle una reportemosle una reportemosle una reporte reportemosle una reporte reportemosle una reporte a ver dale bro mis puntas ¡vamos brocha gorda! ¡epa! ¿qué es eso? miremoslo de perspectiva ¡No! ¿Quién? ¿Quién? ¿Pichula? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Pichula? ¿Pero cómo? No entiendo. ¿Qué es esto? Me estoy emocionando, señores. ¡Ay! Oye, yo creo que... ¿Qué es eso? ¡Ay, mosquitos! ¿Es en serio? ¡Ah, mosquitos! ¡No te crees! 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 ¡No lo veía! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Pero no me di cuenta! Sí, yo tampoco me di cuenta. Me parecía, no sé, una de fecio. ¡No, pichula! ¡A ver, me toca! ¡Uy! ¡Está cantando! ¡Está cantando bien! ¡En el karaoke están cantando! ¡Súper bien! ¡Sí, me vuelven ahí! ¡Sí, me vuelven ahí! ¡Me, me excita! ¿Quién está cantando? ¡En el karaoke! ¡En el karaoke! ¡Mira, Paola, que canta bonito! ¡Ah, participa en Yo Soy y casi gana! ¡Bueno, yo soy Perú! ¡Sí, de verdad, de verdad! ¡Ay, no! ¡Pero, que canta bien! ¡Qué hacemos un juego con ellos! ¡En dúo! ¡En dúo! ¡En dúo! ¡O en trío! ¡Eli, en prima! ¡Es que sí! ¡Eli, Eli! ¡En prima, eh! ¡Qué tempo, canal! ¡No puede ser el trío! ¡Es que se anime! ¡Eli, que prende la cámara y dice! ¡Ya! ¡Eli, escuchen! ¡Eli, escuchen! ¡Eli, escuchen! ¡Eli, escuchen! Miren Esto es así Uy, qué bonito canto Yo pensaba que era el video Árbol No, 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 no Montaña Esto dice que es ancho el camino que lleva a la perdición Pero El camino Rayita, rayita, rayita El camino que lleva a la Salvación Aquí está el cielo Eh, escape No, no, no Esto qué es aquí Esto está muy, qué, es una palabra Estrecho, estrecho Estrecho No sé No sé Turena por esos puntitos Turena 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 Sentado en la silla Pensando por qué fui Qué haré yo Mía, mía Tú mismo lo decía Ya Atentos, atentos, por favor Qué dijo Qué dijo, qué me traduzca, por favor Dijo, atentos, por favor Atentos, atentos Esto es una Ay, caracho Esto es una Esto es una Esto es una Esto es chiquitita ¿Cómo se le dice Cuando hay Hay una plantita O le dan una Forma Que Chiquitita Por ejemplo Es una Forma Pero lo hacen Una Más Chiquitita ¿Cómo se le dice? Macis No Bon Bon Eh, silencio Ya, no hay nada Ya, ya está bien Dibujo Silencio Bon Sí Ya, sí No se escribe No 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 se que es Me río Bonsai Ya me te cuesta Siento, lo siento Escribí con M Qué Bo Ya Ya me te Cuda Ay, bobo también escribi Igual que yo Gracias Oye, casi Tú sí sabes que Ya me te cuesta ¿No? Sí, sí Un amigo me explicó Ah Hola, perro Arigate con Simon Reportado Doctor, repórtelo por favor Para que le bajen puntos No, no jodan A ver Reportado Reportado Mira, escuchen, escuchen Esto es una Esto es una hoja, ¿no? Escuchen Hoja, ok Esto es una hoja, ¿no? Una hoja Ya Y son esto de aquí Estas líneas de aquí Una hoja Que No, no, no Tengo Los huecos Los huecos Los líneas Marco ¿Cómo? ¿Qué? Eh Eh ¿Es en serio? ¿Quién está dibujando? Ah Eh, referencia ¿Cómo es? ¿Y cómo es? ¿Y eso no es esto de aquí? ¿Qué puede hacemos líneas para eso? No sé por qué Estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno Referencia, no sé Sí Se ha entendido Mantente por favor NJ Siempre al Margen Si te llamas Al Mañana Me dolió 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 Pero por doscientos Te lo juro No, no, no ¡Ven, Steven! Este NJ Me tiene silenciado ¿Verdad? Me tiene silenciado No, si te escuchamos Eli, si te escuchamos Eh En sí He dibujado He bajado todo ese volumen Para que se escuche también A mi reina Y yo también mismo Me he bajado mi volumen Pero Si quieren no hablo Yo hago escándalo Nomás por hacer Pero si quieren no digo nada Se llama Vicuña Alpaca Te llamo López, Julito Ese es Jirepa Oye, casi Qué buen dibujo, ah Primera vez Qué buen dibujo ¿Qué? ¿Esto qué es? Eh Cusco, llama Parece que es Pero bueno Se va Bueno, qué tira Oye Qué bestia Bro Te llama Te llama La llama Dale, pichula Pichula Jorge Llegamos Llegamos si Elizabeth Se reivindica con sus dibujos El cero El cero No No lo reporte Ay, soy yo No, no No, no No, no No es usted Yo pensé que tenía que dibujar yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios mío ¿Cómo? Medusa Esto Por supuesto Que es un Una tortura ¿Qué es? Medusa ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Qué derga Pulpo Eh, calamar ¿Alergia? ¿Picadura? Ya, miren Este, se está Hay muchos de estas De estas De estos De estos bichos En la En la Agua En agua dulce En agua dulce En agua dulce Eh Es como la medusa Pero si te toca Te pica todo el cuerpo ¿La medusa? La medusa, pues Sí No ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? Mer 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 Bl Bl Nunca he escuchado eso Nunca he escuchado eso tampoco Mer Lo voy a googlear Para ver qué Oye Eso es un pez No O sí A ver Dejando a buscar gente Mer Mer ¿Qué? Mer 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 Chales El pez Mer Mer Es una melusa Yo nunca he escuchado esas palabras Es muy golpe Ya se escucha a merluja Pero ¿Qué es una melusa? Oh, Dios Niña Mer No, te lo hizo a que adres Te lo hizo a que adres Te lo hizo a adres Te lo hizo a adres Para que perdón Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Tienes Disculpen Ah, que si es un pez Que si es un pez Lo hizo a propósito Ya, chicos Sí, lo hizo a propósito Aceptos Porque esto no se vuelve a repetir Lo hizo a soprocito No, está equivocado Está equivocado Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Es inocente Ajá ¿Qué hizo hermano? Al vecino ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, allá Iglu, Iglu, Iglu El chaval se demoró dibujando Para solo dibujar Lo que estaba en la derecha Hijo de puta Hijo de su mamá Es contexto Si no, no lo adivinas, papu Que tú estás bien Hijo vivo Entramos en contexto Ya, va a dibujar Ese señor Que se llama papu No, él Joel Uy, se llama igual que mi ex Ahora que lo pienso Uy No te voy a olvidar Ese nombre nunca Que fea, remember Dice Castillo ¿Qué es eso, brother? Es un castillo No, un castillo Eso es Es una corona Imán Pero qué calor hace aquí Vaticano Es un lugar Es un lugar Recalentado Hijo de tu mamá Es un lugar Donde van las personas Cuando están enfermas Ah Es Manuel Es Manuel Es Manuel Es Manuel Te prometo que yo vi Una catedral Una iglesia De todo Veía excepto un hospital ¿Qué es? Oye, dibujó Una cruz roja ¿Qué sería? Ah, es un hospital Salve No lo escribí Pensaba que era otra cosa Yo también Yo, yo, yo Es que dibujas feo Dibuja feo Porque es ingeniero ¿Qué te pasa? Eri, Eri dibuja bonito Eso es mentiro Es el momento Es el momento del mejor dibujo Del siglo Atentos Van a ver Me estoy levantando Como espuma Eh, epa Es el último dibujo Ya fue Ya no quiero nada Carita Emoji 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 Sol Salsocito ¿Qué es? ¿Qué es? Sal Sol Sol Es la expresión Es la expresión Tocale ¿Estamos aquí? Salsicito ¿Qué es? ¿Qué es? Sal Sal Feliz 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 Oye A caray A caray ¿Qué ofertón? ¿Qué ofertón? Oye, por favor Tú ven a Recalentado Oye Que eso me va a dar Mala suerte Bueno, chicos Yo lo voy a dejar en el suelo Chicos Yo de aquí me despido Fue un gusto Poder jugar con ustedes Un abrazo Y feliz navidad Cuídense mucho Hasta luego Feliz navidad Que quede nuevo Bye, bye La última Por allá Marijo Marijo Estaba bien en el directo Marijo Disculpa El papo es tuyo Ojalá gane la pichu Dice Papo, papo Chao, chao Chicos Chao, chao Chao Dientes Dientes Vampiro Gachos Vampiro ¿Qué es esto? Una montaña La gato cueva Gato cueva Tú dijiste que yo estaba en el grupo No estaba en el grupo Sato Gato cueva ¿Qué es esto? ¿Qué es? Eh 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 Qué bien Recalentado Qué bien Oye, oye Cómo lo adivinaste Qué tramposo Ah Imperio Ya, pues que adivine Y no sé por qué me vino esa palabra en la cabeza A mí tampoco ¿Desde cuándo es ese imperio? Es que por eso, para que veas en su subconsciente si está esa imagen Nel Nada que ver, hermano Si no, no lo hubieses adivinado Aparecía un castillo y un gato cueva, bro ¿Y por qué son esos cachos ahí de abajo? Ya recalentado, por favor Y ya saldrá con la corona ¿El picho? ¿El picho se ha muteado? O creo que se ha ido un ratito al baño Sí, se la puso Se fueron a hablar con él ¿Cómo dibujo esto, bro? ¿Qué tira? Eh Esperancito Uy, lol No sé cómo dibujar esto No sé si lo conozco ¡Buglealo! Ya lo bubleé ¡Dibújalo! ¿Qué le haces más? Es más saltillo Ah, es más altos Oye, me creías que tú Pensabas que tu apellido era saltillo Alguien me dice ¿Cómo puedo colocar ¿Cómo puedo colocar mi foto en Discord, por favor? Tienes que ir a Ajustes ¿A dónde, a dónde? Ajustes Ajustes Ajustes, Celia Ajustes Es una fruta, es una fruta ¿Y en qué parte? ¿Y en qué parte está? Ay, ya sé que hice esto Pero no sé el nombre No, mi papá lo come No, no es guanábana Es más pequeño Es más dulce Sí, sí Es de lo que me estás hablando ¡Shimoya! Ay, gracias María Y si estás interesada en entrar, María Ven Ven ¿Puedo ver? Eh, ya Ahí anda, apresta la tuerquita Donde está ahí para ajustar a tu usuario Y te sale mi cuenta Y cambiar avatar, nada más ¿Qué me están escuchando? Pégale señora Pégale Ha venido mi perro todo asustado ¿Qué tú eres? ¿Qué hay aquí? Ah, está dibujando en el J, qué asco Oiga, Emma, por favor Es que es asqueroso No sé Te lo juro que no sé Solo la lancé Yo sí la puse Porque la imagen O sea, yo la puse Pero solo la lancé Loco Está bien Está bien dibujada No voy a la estén Oye A ver ¿Qué? ¿Qué está haciendo con la mano? ¿Qué está haciendo con la mano? ¿Oye? ¿Qué? Me ponía un loco, Orden Ah, no sé qué es ¿Sacar? Chicos Voy a tener que Están empezando a Explotar cohetes otra vez Y mi manchita se va a alterar Solo es que Contigo en el cuarto Y listo No, es que Lo que pasa es que Sigue escuchándose Hasta aquí Los cohetes Y tengo que poner Sí, pero tú Con las piernas Ahí agárralos Yo le voy a poner Música De volumen Bro, no Son cohetes, bro Es un flaco En la esquina muerto Esto es una casita Cita Templo Catedral Choza ¿Qué es el sol? Tú pones esto Y acá están Sus mesitas Tus parrillitas ¿Qué estás? Carpa Ah, carpa ¿Qué hizo usted, pichu? Oye No sé No sé Yo vi ahí una choza No, no vi una carpa ¿Cómo la ves? Como no Puedo actualizar mi foto Para que me conozco Me envío una foto mía De mi Facebook Que es antigua Pichu, 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 pichu ¿Te enviar a dónde? Pichu, pichu, pichu ¿Te enviaste a dónde? Apurame, puto, pichu ¿En dónde? Silencio, silencio Aquí ni nada Ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si qué? Uy, esa palabra es tan larga No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa si qué? ¿Qué pasa si qué? Eh, Guatemala Guatepeor Guatepeor Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es la pichula del sujeto Cállese Nada 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 más Me Nada ¿Nada güe o nada me? ¿Nada me divierte? Divierte Mami, tú no iras Aburrir Se Aburrir ¿Cuál foto te enviaste hoy? No Ay, yo voy a enviar ahorita, espérate Ay, qué suat Ahí está el Gatsby Chamanga Baby, me gustaría Comerte con el está completo ¿Qué tal, tía? Hola, Lenin, ¿cómo está? Eh, chicos Eh, unas cuantas más y ya me tengo que iría Mancha se está alterando Yo me voy a las 8 No, no, no Papá, no escuché tu deseo, dice Gatsby Ah, bueno A ver, esto de aquí Ya me lo envié Eso de ahí es una cascada Mira, esto es fuego, ¿no? La pichula es la última, pues No se va Ay, ay, ay Pero esto ¿Por qué andan de sufridos aquí en la casa? ¿Qué? No, no, no Es establecida la primera palabra Fuego Fogata Incendiar Aprender Ah, esta es la otra cosa Que es donde aquí cocinan también Está cantando la tía Laura, ¿verdad? Donde aquí cocinas Es una olla Es un fuego más grande ¿Qué? Fogón También es cosa para cocinar Fuego No sabía que existía esa palabra Yo solo la puse por poner ¿Cómo no vas a saber? ¿Qué no? Tienes que ganar MJ Es la última partida Sí, es la última Para que lo veas Ya, Gatsby, por favor Hazte el disimulado De que perdiste ¿Quién es una foto más feliz? Ya voy a buscar, ya Dímelo, dímelo para el interno Gatsby, apura, apura ¿Qué quiero ganar? ¿Qué quiero ganar? Ah, mi cabello ¡Pelo! El que me conoce lo sabe Mi cabello Rizos Recalentado, hijo mío Debes de estar eliminando Porque sí Hicieron su propia espalda ¿Qué es lo que ves? ¿Eso es cabello? ¿Eso es cabello? ¿Eso es cabello? ¿Eso es cabello? Lo que ves en la pantalla Son cabellos ¿Rizos? Sí, sí ¿Quién tiene un cabello azul? A ver, dime tú Ah, perdón No sabía Es que él se ha pintado Puede estar pintado Gracias No, yo he pintado azul Es cierto Ay, mira tú Me dice mecha Me dice mecha A ver, a ver, a ver ¿Querés con Keta? Sí, pues no te acuerdo No, ya, ahí está Voy a enviar una foto Donde estoy desmadre Pero no importa Escuché otra cosa ¿Cuántas fotos? Yo también escuché eso Dije desmadre Perdón, el eco Es que están cantando Ay, mira, no pasó Si se ve al fondo Ay, ¿qué es eso? No, ya no quiere Oye, ¿qué es eso? Romero No, ya no, ya no No, ya no No, ya no La risa Y acá hay una orejita Y acá hay otra orejita ¿Qué pasa? Y Acá está su pancita Y acá está un... Ignoren mi ropa sucia, por favor Ignoren mi ropa sucia Gracias, se les agradece Listo ¿Cómo nos pudieron adivinar Que era... ¿Cuántos años tienes? Tienes 16 Exceso ¿Cuántos años tienes por 2? ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 Ay, ya ¿Por qué? Por... Por nada Claro, sí le da El agua que... ¿Qué estado se encuentra, chicos? Con el agua y queso Líquido, líquido, líquido Ay Gracias, pichu Vale La primera en decirlo Y la voy a imponerla Epá, epá En efecto De verdad Sí, sí, sí La vida más linda Ya me toca A ver, denómbrame con la belleza De tu escultura Del dibujo que vas a dibujar Como la tumba Ay, Mieli Tú es hermosa, por Dios Me vengo Mieli, tú es hermosa Me vengo Esto es piña Pirámide O es al revés Peligro Creo que es así Advertencia Está bien fácil, ¿ah? ¿Qué será? ¿Qué será eso? Dios mío Eso es una señal Eso es una señal Pero no sé cómo se le dice Esa señal No Energía Energía ¿Qué? No, no era No, no era No, no era ¿Qué? ¿Qué? Preca... Precaución Prevenir Prevención ¿Qué? Tú lo habías dicho Polarizar ¿Qué? Ay, Dios mío Yo lo había dicho Yo lo había dicho Yo lo había dicho Otáfocos ¿A qué no te copié dibujar? Oye A mí, a mí Me has duplicado, bema Eres un desgraciado, hijo mío Es que... Ya, mira Ok, no se me abran lo... Yo estoy trolleando Que ya me voy Escuchaos Dios mío Ya, ya Pero eso es lo que uno ve Pero lo que suena ¿Cómo se llama? Trueno 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 El campeón nacional El campeón nacional de Argentina Un regalámpago Un regalámpago Un regalámpago Un regalámpago Un cucharado Oye, oye Yo hubiera puesto A Rayo, a Queen Y luego al costado A Nick Ese verde Que decía Yo soy el trueno Ay, no Esa es la última Ronda gente La despedida No, no Tres seguidas What the fuck A ver Esto no la van a eliminar Compa Si la cara es la pichula Compa No, la pichula 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 Qué viejo Qué viejo Qué viejo Qué viejo Ay, no Ay, no Que este está mal Este es para Adentro Así Así Y la chica Está con Chico o chico Digamos Está con las manos Así Te está enseñando las manos ¿Por qué? Te está diciendo algo No, ya se van No Te está diciendo algo No, la pichula Para que se desencante Pero no puedo escribir Y no me ha considerado ¿Cómo? No Ya mucho bien Allá con las fotos Oye, oye, oye La verdad Muy temprano Más tarde Porque ahorita ya no Ah, que está enviando fotos por Discord Sí, 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 sí Porque yo No sé cómo dibujar A ver Ya, el bautizo ¿Qué? El bautizo ¿Qué? Eh, primero de junio El bautizo No, no lo voy a dibujar El bautizo El bautizo El bautizo Es sagrado Y bautizo No, no Es una festividad ya Pero también ¿Cómo se le dice? Sacramento Otro Una sere Una sere ¿Una qué? Una sere Sí, sí Tiene que ser Mucha Bebe Bebe Qué bestia No, no Bueno, señor Nos despedimos Con el dibujo de Pichu No, no Uno se agraba Esto Uno se agraba Aquí Esta es la ronda Yo no Oye, Emma ¿Qué vas a hacer después de esto? Ah, tengo que hacer tareas Hijo de tu madre Oye, le ganó por 300 puntos Y yo me pongo a dibujar Cosas como esta Oye, Ina Que no sé Que no lo he dibujado bien Así va Este ¿Qué cosa es? Estoy en disco ¿Qué es esto? O sea, si me pongo a hacer cosas sin sentido Eh, no sé ¡Revato! Ah Estoy en disco Respeto, gente Por favor ¿Qué es eso? Si yo digo una grosería Si hago algo malo ¿Quién ha llegado? Paula Paula, Pamela Es una Es una Es una Irregulabilidad Es una Es una Es una ¿Qué? No te entiendo No te entiendo No sé Estás traumando con tu imagen Por Dios, deja de estar así Cuando yo digo algo que no debería decirlo Algo fuera del lugar Está prohibida O cuando hago algo Es Eh Inadecuado Ya 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 lo acabas de decir Pero lo he escrito mal Ya Y ahora sí Entendí ¿Qué gente? Inadecuado He ganado Tres libros No entiendo No te creo que sea eso Ay, Dios mío No pensaba que estas palabras te hacía decir O te hacía dibujar el cinturillo Me sorprende Me sorprende este juego Bueno, chicos Me ganó tres libras ¿Qué hizo usted? Me despido, chicos Me despido Cuídense, cuídense Que tengo que cuidar La mancha Te despido, chicos Muy bien Le doyme una bendiga Adiós Y felices fiestas Hasta mañana Ay, se fue tu amiga ¿Dónde la conoces? Ok ¿Dónde la conoces?